Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de Ferra se van De cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran beso ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despido Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto No quiero financiarte más yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu culpecito pete Y esa barriguita que es más cuadrito que te Mami, where you look? Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos en cuarto pero no pagues el elu Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Me ríe a los dos Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Te ríe a los dos Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Te ríe a Rondón Hola 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 chicos Vamos a dar espera mientras los demás terminan de conectarse Duplica, comparte con todo tu equipo Que todos estén aquí Todos estén aquí Iniciamos nuestro intensivo de trading armónico Todos aquí Comparte y duplica Vamos a dar espera mientras los demás se conectan Iniciamos en minutos Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Y es en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbres No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando el celo, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien les llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho Farah Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección Del Califacus tengo la conexión Para la Avenue Miami Beach en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Dejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche mía 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 Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelos y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar verli que tanto querías Me monto pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdías Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir de frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la academia, así que de verdad, valoremos la academia en la que estamos California, en Valencia, España Argentina, Cali bueno, por aquí tenemos un paisano, Dani estamos en la misma ciudad de verdad, un gusto para todos, un gusto y pues bueno, antes de continuar voy a contarles, para los que no me conocen para los que tal vez esta sea su primer sesión conmigo sea sesión educativa o sesión operativa mi nombre es Jean Carlos Castillo tengo 24 años de edad hace 4 años me dedico al trading y pues bueno hoy vengo a compartirte bastante conocimiento un poco de mi experiencia a lo largo de este curso, esperemos que estos 3 meses sean muy productivos, sean de muchísima utilidad para todos ustedes, que se lleven algo de valor que el día de mañana cuando estén aplicando, recuerden los conocimientos que se llevaron de este curso y que sean unas buenas bases muy sólidas para sin duda alguna llevar su trading a otro nivel de verdad, espero pues poderles aportar algo de valor y que el día de mañana, no sé cuando hagan una entrada en alguna paridad en específico y estén ganando dinero puedan decir, bueno esto me lo pudo enseñar Jean Carlos un educador de iMarkets Live si, les agradezco y demás, bueno desde Quito, Ecuador desde Bolivia Edwin, no, la primera vez bienvenido Edwin perfecto, llegaste en el mejor momento justo cuando iniciamos nuestro curso perfecto chicos ya estuvo bien de saludos vamos a comenzar porque hay personas que están esperando desde las 5 de la tarde hora Colombia es decir, hace más de 15 minutos así que, pues nada sin más preámbulos sin más dilación vamos a empezar hablando de lo que es la acción si, la acción del precio un concepto supremamente importante algunos traders algunos no sé cómo lo digo personas que se dicen ser traders si, de una vez les digo chicos, allá afuera hay mucho humo si, hay mucho humo que te quieren vender si, muchas academias de mala fe que dicen ser traders y les vas a pedir una cuenta auditada y no tienen ni cómo responderte y que sobre todo lo más Trinidad y Tobago wow desde Trinidad y Tobago bueno y lo más importante es que esas academias o esos educadores de esas academias o sistemas o demás uy, se me vio un poco oscura la pantalla la cámara, perdón lo más importante es que esas academias olvidan este concepto tan importante chicos, de verdad espero que tomen apuntes de lo que es este concepto de lo que es la definición de lo que es la acción del precio y que sobre todo puedan aplicarlo que es lo más importante chicos saber y no hacer es lo mismo que no saber entonces no solamente tomen apuntes no solamente llévense información de valor sino que aplíquenla si ustedes la aplican al pie de la letra pues muy probablemente van a obtener resultados sí o sí bueno, entonces ¿qué es la acción del precio? muchas personas dicen bueno, la acción del precio el price action etcétera, etcétera, etcétera mira este concepto surge bajo precisamente una interpretación que me parece bastante correcta de cómo se comporta el precio ¿sí? y vamos a empezar hablando con este concepto mira el precio supongamos está en un punto A ¿sí? está en un punto A obviamente con una información pasada con una información que ya sucedió pero que en últimas es eso ya información que ya sucedió ahora tú como analista tú como trader ¿sí? desde Cuenca, Ecuador y Portugal genial tú como analista o tú como trader o como inversor tú debes desarrollar la capacidad de interpretar o decidir hacia dónde se puede ir el precio y yo les hago una pregunta chicos ¿hacia dónde se puede ir el precio? el precio solamente puede hacer dos cosas puede subir o puede bajar ¿sí? en algunas ocasiones pues obviamente puede quedarse más o menos en el mismo rango pero en medio de ese rango de precio siempre sube y baja constantemente pero de manera general solamente puede subir o puede bajar ¿sí? ahora ¿cuál es nuestro mayor reto? incluso poder determinar cómo va a subir ¿sí? y cómo va a bajar pero en el concepto de lo que es la acción del precio eso es incluso a veces un poco irrelevante tú solamente dices el precio va a ir de un punto A a un punto B ¿sí? sea subida o sea bajada a veces no te interesa cómo va a subir o cómo va a bajar puede subir de infinitas maneras puede subir prácticamente sin corregir puede subir corrigiendo mucho puede subir muy lento puede subir con correcciones muy profundas etcétera etcétera tiene infinitos caminos eso es lo que yo quiero que tú entiendas el precio tiene infinitos caminos tú dijiste el precio de A a B pero no sabes cómo lo va a realizar no sabes cuánto se va a tardar no sabes cómo va a retroceder no sabes desde dónde va a subir o desde dónde va a bajar entonces el reto que tiene el trader es pues interpretar o leer todo lo que te acabo de mencionar el precio va desde A hasta B pero no sabemos las maneras tiene infinitos caminos chicos infinitos entonces la acción del precio surge precisamente porque los sistemas estrategias indicadores y demás realmente están basados en el precio y ya vamos a ver ejemplos de lo que te acabo de decir todo lo que tú digamos has aprendido del mercado en últimas son definiciones definiciones y si son definiciones son limitaciones si un filósofo muy famoso que en estos momentos por ignorancia se me escapa el nombre dijo lo siguiente si me si me defines me limitas es decir cuando tú le pones una etiqueta al precio lo estás limitando simplemente porque el precio en repetidas ocasiones se ha movido supongamos en este ciclo no quiere decir que estrictamente lo va a hacer siempre así entonces al ponerle nosotros una etiqueta y decir no eso es una estructura X eso es un patrón X eso es un nivel X pues estás limitando el precio y prácticamente le estás diciendo como que no se tiene que mover sí o sí de esta forma y chicos eso realmente es imposible el precio puede hacer cualquier cosa si tú puedes tener el mayor sistema el mejor análisis las mayores probabilidades pero en últimas el precio solamente va a ser dos cosas va a subir o a bajar no importa cómo entonces al nosotros etiquetar el precio lo estamos limitando y le estamos diciendo como si como si solamente pudiera moverse de esa manera y lo más importante chicos no es solamente hacer una predicción sino evaluar cómo se está comportando el precio qué acciones está teniendo y cómo puedo poner esa acción a nuestro favor cómo puedo leer e interpretar esos datos para tomar decisiones para seguirme con la tendencia para cerrar posiciones para mover stop loss para gestionar el riesgo etcétera 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 sí entonces quiero que te lleves eso que realmente todo lo que digamos vamos a ir viendo son etiquetas son etiquetas son limitaciones que le damos al precio pero el precio siempre puede hacer lo que quiera todo cabe dentro de lo posible chicos si no hay análisis no hay sistema no hay estrategia 100% efectiva si ningún trader siempre gana ningún robot siempre gana simplemente son análisis o condiciones dadas por condiciones pasadas entonces ahí tocamos otro concepto y quiero que te lleves esto en el trading ¿por qué nosotros hacemos trading? chicos es simplemente por dos conceptos muy importantes por una estadística que tenemos si yo sé que esto lo he repetido un par de ocasiones pero en esta ocasión me parece bien importante mencionarlo dos conceptos por una estadística que tenemos y por una probabilidad que vamos a tener si ¿cómo funciona? presta mucha atención nosotros tenemos la estadística el precio muchísimas veces se mueve de esta manera 1,2,3,4,5 que eso sería un ciclo de Elliot y lo vamos a ver en este curso si entonces supongamos vimos una estructura de esta manera entonces como tenemos la estadística tenemos el dato anterior algo que ya sucedió antes creemos que sí o sí va a pasar nuevamente pero hay que hay que romper ese pensamiento limitante o esa creencia de que el precio sí o sí se va a comportar de X manera eso que nosotros le estamos dando es simplemente una etiqueta ¿sí? entonces existe la probabilidad que lo haga de nuevo ¿sí? existe la grandísima probabilidad de que el precio repita el patrón ¿sí? una estructura que repite varias veces existe la probabilidad claro que sí pero existe la probabilidad de que rompa el patrón ¿sí? es completamente normal chicos yo siempre coloco este ejemplo supongamos que viene no sé el Liverpool que es el campeón de la Champions viene el Liverpool y se enfrenta contra tu equipo de barrio o contra el equipo de tu ciudad X ¿sí? ¿qué es lo más probable que suceda? que el Liverpool gane por supuesto porque tenemos la estadística que nos dice viene de ganar la Champions tiene jugadores de alto rendimiento tiene jugadores profesionales tienen un buen director técnico etcétera etcétera 100% de probabilidad puede pasar ¿sí? puede pasar si no vámonos cuatro años atrás creo que ya fue o tres años atrás que el Leicester ¿sí? el Leicester por ejemplo venía de la segunda división de Inglaterra ¿y cómo estaban las casas de apuestas? el año pasado el campeón fue el Chelsea el Manchester City Manchester United ¿sí? todas las casas de apuestas tenían la probabilidad a favor de esos equipos pero llegó el Leicester y rompió las estadísticas y quedó campeón contra toda probabilidad ¿sí? entonces no ignoremos o no demos por asumido que algo no puede pasar si el precio está en un nivel institucional una resistencia un no sé un soporte un nivel de Fibonacci importante ¿sí? entonces vamos a vender y vamos sin stop loss porque es segura la operación y porque vamos a 100 lotes etcétera ¿sí? y vendemos y resulta que el precio hace esto no des algo por asumido no asumas que algo no puede pasar no asumas que la posición no se puede perder ¿sí? simplemente entiende que todo lo que sabemos hoy todos los conceptos que vas a ver a lo largo de este entrenamiento los patrones armónicos las ondas helio los patrones chartistas ¿sí? todo eso son etiquetas que le dimos al precio basados en comportamientos pasados ¿sí? basados en comportamientos pasados y comportamientos muy profundos pero en últimas son etiquetas y no quiere decir que el precio sí o sí se va a comportar de esa manera de la misma manera funcionan los indicadores están basados en datos pasados ¿sí? entonces teniendo claro eso mándenme un 5 por favor si alguien entiende estos dos conceptos de que tenemos una estadística y con base en ello determinamos una probabilidad de que el precio siga subiendo o que siga cayendo o que empiece a caer o que empiece a subir mándenme un 5 si se entiende esto tenemos datos pasados información pasada y con base en esa información pasada pues determinamos comportamientos futuros probablemente mándenme un 5 si se entiende bien esos conceptos de que no asumimos de que no damos por sentado de que sí o sí debe suceder lo que nosotros estamos diciendo ¿sí? perfecto chicos perfecto gracias gracias por compartir gracias por compartir entonces dicho esto ahora si pasemos al concepto de lo que es la acción del precio en definición ¿sí? y es que la acción del precio es precisamente como su nombre lo dice leer ¿sí? voy a colocarle aquí una pequeña definición leer e interpretar el precio ¿sí? o el comportamiento del precio para ponerlo a nuestro favor ¿sí? ¿sí? y ahí quiero añadir algo yo creo que está de más decirlo pero acción del precio vamos a analizar el precio 100% limpio no vamos a usar indicadores ni estrategias ni sistemas como tal es la acción del precio es el gráfico 100% limpio y ahí quiero contarte una pequeña anécdota cuando yo inicié en este mundo del trading me vendieron humo y me vendieron una estrategia ¿sí? con una configuración de estocásticos y RCI y demás y ya supuestamente con eso era trader ¿sí? y yo buscaba y buscaba y buscaba y probaba un indicador tras otro indicador el accelerator el ASOM el RCI el estocástico el MACD ¿sí? las bandas de Bollinger el Parabolic SAR todo lo que tú quieras yo diría que un 80% de los indicadores los probé en algún momento y cuando llega alguien y me dice mira es que tienes el enfoque donde no es la clave está en determinar la acción del precio yo dije ¿pero qué es eso? me dijeron es desarrollar la habilidad de leer e interpretar el gráfico limpio sin indicadores ¿sí? medias móviles también probé y yo le dije wow ¿pero cómo es eso? ¿cómo yo hago para analizar el gráfico completamente limpio? ¿cómo es posible eso? y allí empecé a recibir la información que aquí vengo a compartirte ¿sí? empecé a desarrollar la habilidad de leer e interpretar el comportamiento del precio para ponerlo a nuestro favor ¿vale? entonces siguiendo este orden de ideas los dos conceptos muy básicos ¿sí? de lo que es la acción del precio yo creo que aquí muchos ¿sí? ya lo entendemos los soportes y las resistencias sin embargo vamos a hacer un pequeño vamos a retomar ¿sí? un pequeño repaso los soportes y las resistencias ¿cómo funcionan los soportes y las resistencias? lo decíamos en una clase pasada simplemente son datos como lo decía en los cuales el precio viene comportándose de una manera y por eso determinamos que probablemente lo haga nuevamente es decir supongamos que tenemos un comportamiento del precio de esta manera llega a un nivel y sube llega a otro nivel y sube y llega a otro nivel y sube y así sucesivamente ¿sí? esto tiene un patrón psicológico detrás gracias a la ley de oferta y demanda los participantes del mercado son los que mueven el precio cuando llega a determinados niveles ¿sí? vamos a ir hablando de los precios institucionales también no se preocupen lo que quiero que entiendas es que el precio suele encapsularse en niveles muy importantes y esos niveles se conocen como soportes y como resistencias ¿sí? como soportes y como resistencias ¿cómo funciona? muy sencillo tenemos un dato anterior tenemos un dato pasado que nos dice mira es que este activo en específico cada vez que llega a este precio rebota hacia arriba y cada vez que llega a este precio rebota hacia abajo esos son los datos anteriores ¿sí? pero eso ya hace parte del pasado eso ya pues digamos esa información sirve pero que en últimas no nos garantiza nada ¿entiendes? si es vuelve y juega es como el equipo no sé siempre coloco mucho ejemplo el fútbol pero es como el equipo que el equipo A que siempre le gana al equipo B si se juega un nuevo partido que es lo más probable que el equipo A vuelva y le gane al equipo B pero eso no quita la posibilidad de que el equipo B gane ¿entiendes? cada partido cada trade si cada partido es un partido diferente así mismo cada trade cada operación es una operación completamente diferente y debes de ser 100% consciente de ello entonces como te venía diciendo aquí por ejemplo el precio rebota 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 y rebota se fue la señal preguntan chicos todos me escuchan todos me ven bien por favor confírmeme con un 3 en el chat si se me escucha bien si tenemos repetidos rebotes entonces parémonos en el punto actual este sería el punto actual si aquí está el precio ¿qué podría ser lo más probable que suceda? si tenemos datos anteriores que nos dicen mire es que el precio allí ha rebotado 1, 2, 3, 4 y 5 veces ¿será que va a rebotar por sexta vez? si es lo más probable que suceda gracias por confirmar gracias chicos es lo más probable que suceda por supuesto que sí es lo más probable que suceda entonces ¿qué sería lo lógico? si sabemos que el precio muy probablemente va a subir pues compramos con la expectativa de que evidentemente respete el soporte pero como te lo digo eso no nos garantiza nada el soporte puede romperse completamente si y convertirse en una resistencia puede suceder entonces por eso debemos de ser muy responsables si a la hora de fijar nuestros stop loss a la hora de poner nuestros lotajes porque no debemos dar nada por sentado no debemos dar no debemos asumir que el precio sí o sí va a hacer algo ¿si? ahora caso contrario el precio está en la resistencia ¿qué es lo más probable que suceda? que rebote si tenemos un dato que nos dice una, dos, tres, cuatro cinco veces el precio ha rebotado allí pues ¿qué sería lo más lógico? lo más probable que suceda nuevamente pero vuelve y juega puede suceder que el precio rompa la estructura y esa resistencia se convierta en un soporte ¿si? mándenme un un dos por favor si se entiende bien claro estos conceptos de soportes y de resistencia mándenme un dos si se entiende bien lo que es un soporte y lo que es una resistencia por favor es muy importante que todos tengan claro cómo funcionan los soportes y las resistencias cómo se comporta el precio basado en lo que es la estadística y la probabilidad mándenme un dos si se entiende por favor chicos mientras tanto vamos a leer por aquí comentarios las estadísticas están para romperse si podría decirse nos sirven como información pero completamente se pueden romper así es ¿quién más por aquí? gracias chicos por confirmar espectacular gracias me alegra que estemos entendiendo que estemos aprendiendo si recalco si alguien quiere que o sea necesita repetir o tal vez no entendió pues puede manifestarlo en el chat alguna pregunta no hay ningún problema si y seguimos avanzando a ver gracias chicos gracias por confirmar de verdad bueno un 1.5 que habrán querido decir con el 1.5 es 50% que siga siendo lo mismo y 50% que cambie de estructura no necesariamente si sacar un porcentaje sacar números de decir no es que esta operación tiene 80% de probabilidad sería un poco complejo si sería muy complejo pero pero si podemos determinar de manera digamos cualitativa si ahí está la clave precisamente interpretar el precio de manera cualitativa que es lo más probable que suceda si allí ya tenemos que entrar a jugar con otros factores no numéricos sino interpretativos y eso solamente te lo da la práctica si buenas tardes mentor buenas tardes Jorge como estas desde hand on di eso perfecto listo chicos listo chicos perfecto entonces seguimos avanzando gracias por confirmar que todos entendimos continuando con lo que acabamos de decir si continuando con lo que acabamos de decir vamos a pasar a lo que es la acción del precio como tal entonces para esto requiero si ya empezar a a practicar un poquito con el gráfico en tiempo real pero vamos a hacer una pequeña dinámica mira la acción del precio es tomar el precio en un punto A si en el cual tú estás pendiente si tú estás monitoreando y que el precio te dé una pequeña señal si no no me apoyo fundamentales no leo fundamentales la verdad o sea si los tengo presentes de vez en cuando con noticias importantes por ejemplo el viernes pasado salieron los non-fan payrolls es una noticia muy importante sobre todo en el primer en el segundo semestre del año perdón y pues allí como que si estuve pendiente de resto la verdad a menos que alguna declaración extraordinaria o algún suceso pues un poco dramático del mercado de resto no pongo mucha atención a las noticias honestamente gracias Mauro con esta información sal de rentable y operando alote así será mi hermano así será bueno entonces te venía diciendo la acción del precio es tomar el precio en un punto A en el cual tú esperas un comportamiento X del precio y que el precio te empiece a dar señales de que va a dar ese comportamiento ejemplo supongamos que estamos parados si estamos parados aquí en este nivel si aquí el precio está en una resistencia si entonces observamos la resistencia y decimos como que bueno el precio está en la resistencia lo más probable es que respete la resistencia que vamos a hacer vendemos ya no debemos confirmar a través de la acción del precio y ahora con los patrones de velas que vamos a ver que efectivamente va a respetar la resistencia si entonces cuando tú observas y empiezas a monitorear y llega el precio a este nivel y te lanza un movimiento así si te lanza un movimiento bajista pues ya el precio te está diciendo oye mira es que estoy empezando a caer que vas a hacer tú si no voy a esperar a que el precio se mueva todo esto porque pues se me va si se escapa la operación pero si en el primer tramo en el primer 5 10% si el precio te está diciendo mira estoy respetando la resistencia mira es que la estoy respetando si te lo está diciendo entonces entonces yo leo e interpreto el comportamiento del precio y digo wow bueno está respetando la resistencia vámonos ahora si vendamos y que es lo más importante que utilizando estos conceptos te permite establecer stop loss cortos y take profits amplios ejemplo si tú por ejemplo miras que el precio aquí ya te empieza a dar señales bajistas pues podrías entrar en una venta aquí pones tu stop loss encima de la resistencia y tu take profit en el siguiente soporte si mira eso stop loss super corto take profit bien amplio ah que fue una falsa señal y el precio se devolvió y me tocó el stop loss bueno bueno un stop loss corto si la hubieras ganado ok si aquí por ejemplo estas 4 4 a 1 es decir puedes perder 4 seguidas y con una que ganes en el peor de los casos ya quedaste en empate se me entiende 10 lotes vendiendo a la suegra bueno ahí si ya cada quien la relación con su suegra yo no tengo relación con suegra porque no tengo suegra esto en que tiempo 4 horas mira esta es una pregunta que me hace muchísimo cuando tu aprendes análisis técnico no aprendes análisis técnico para una hora o para un día o para un minuto aprendes análisis técnico si porque porque el mercado es fractal entonces tu puedes aplicarlo en cualquier sistema esas preguntas que no es que este mal aleos 77 no te preocupes esas preguntas muchas veces son basadas en que están acostumbrados a recibir estrategias y como las estrategias siempre te dicen no esta estrategia es para 15 minutos esta estrategia es para una hora esta estrategia es para un día en adelante por eso hacen ese tipo de preguntas pero cuando tu aprendes análisis técnico lo que es la acción del precio no importa la temporalidad que estés analizando si yo aplicando esto chicos en temporalidad de un minuto cinco minutos gano en binarias pero aplicando también esto en temporalidad grandes gano en trading de forex normal si que significa fractal que es una figura repetitiva una dentro de otra lo vamos a ver a lo largo del curso no te preocupes cuánto tiempo me tomaría tener el análisis técnico ya controlado mira Adrián es pura práctica si es pura práctica es pura práctica no hay más a mi me encantaría darte la fórmula secreta y decirte mira para tu aprender necesitas hacer esto no es práctica es como cuando vas a no se a la universidad yo soy ingeniero mecatrónico de profesión y por ejemplo cuando empiezas a practicar derivadas o a practicar integrales o cuando aprenderte las fórmulas si no hay mejor manera de desarrollar la habilidad que practicando recuerda que el trading es una habilidad recuerda que el trading es una habilidad y si es una habilidad ¿cómo la desarrollas? practicando haciéndolo si tú te vuelves un experto cuando inviertes 10 mil horas en la misma habilidad así me pasó a mí tú no te imaginas los primeros dos años de estudio cómo practicaba y practicaba y practicaba y ya son cuatro años yo viendo el gráfico prácticamente todos los días practicando cada vez mejorando la técnica cada vez afilando el hacha yo aprendí a analizar sin indicadores por eso cuando me preguntan si hay divergencias recién me acuerdo que hay indicadores genial genial felicitaciones perfecto entonces siguiendo con lo que estamos viendo lo que es la acción del precio que debemos esperar a que el precio nos dé señales nos dé indicativos que va a cambiar de tendencia o indicativos que va a continuar con la tendencia pues vamos a pasar al siguiente concepto que es muy importante si presta muchísima atención aquí vamos a hablar específicamente de lo que son los patrones de velas si patrones de velas pero antes de continuar con esto vamos a ir a la práctica precisamente vamos a ir al precio el tiempo real si y vamos a ver el ejemplo de lo que te acabo de decir me voy a ir este es australiano gem en la temporalidad de cuatro horas voy a irme a una temporalidad de una hora y luego hago el ejemplo con temporalidades mayores si me voy a ir muy distra no me gustan pero pero conozco personas que que digamos operan con indicadores cien por ciento personas en binarias que ganan mucho dinero con indicadores y con estrategias si bueno entonces mira aquí voy a trazar esta resistencia y este soporte por poner un ejemplo y esto es un ejemplo relativamente rápido como se estaba comportando el precio en esta zona el precio venía subiendo creó la resistencia en una ocasión por segunda vez llegó a la resistencia creó un soporte subió volvió al soporte llegó a la resistencia cayó llegó de nuevo a la resistencia cayó llegó al soporte si se entiende y así sucesivamente llegó a la resistencia volvió a llegar a resistencia y aquí finalmente rompió el soporte si y lo que está pasando ahora ya lo hablaremos después pero lo que quiero que entiendas es que el precio siempre dio señales de respetar esos soportes o esas resistencias vamos a devolvernos y vamos a a tomar el movimiento desde este punto si desde el inicio para que tú entiendas lo que es la acción del precio para que tú entiendas que el precio siempre te da señales siempre te da indicativos que te dicen mira voy a respetar la resistencia voy a respetar el soporte como que no todavía no te confirmo lo suficiente como que sí como que rompo si y tú debes desarrollar la habilidad de interpretar eso de leer el precio si a ver me devuelvo hasta aquí hasta el inicio hasta aquí hasta esta primera resistencia ya el precio había quedado creado por primera vez la resistencia aquí si aquí creó la resistencia y mira que sucedió la segunda vez que llegó el precio no llegó a la resistencia y pum cayó inmediato no él no cae el precio no se mueve de un punto a un punto rápidamente de manera infinita o sin correcciones no entonces el precio siempre te va a dar tiempo siempre te va a dar tiempo para tú ingresar para tú tomar decisiones y qué pasó aquí mira cómo el precio llegó a la resistencia y dejó esta vela si una señal bajista mira aquí el precio nos dijo mira estoy respetando la resistencia tú qué vas a hacer de hecho aquí forma un patrón chartista pero eso lo veremos después a lo largo del curso lo que quiero que entiendas es que aquí el precio nos dio la señal mira si nos dejó esta vela entonces si ya nos dejó el indicativo qué hubiéramos podido hacer tomamos la posición de venta aquí ponemos el stop loss si por encima de la resistencia si y el profit en dónde bueno pues aquí todavía no se había creado el soporte ahí podríamos apoyarnos de Fibonacci y demás para poner el take profit pero bueno ese fue el primer caso supongamos no la tomaste no la tomaste se crea el soporte llega aquí por segunda vez y mira qué sucede cuando llega ahí si cuando llega el soporte que recién se creó si el precio no llegó aquí y subió de inmediato no empezó a dejar señales empezó a dejar indicativos si que por aquí velitas velitas verdes si puras velitas verdes supongamos entraste tarde se te escapó no estabas pendiente cualquier cosa no no estabas seguro supongamos que entraste aquí aquí ya el precio venía de realizar cuatro velas alcistas consecutivas cuatro velas alcistas eso es información suficiente para tomar la decisión entonces el mismo ejemplo puedes tomar la posición larga desde aquí fijas tu stop loss debajo del soporte en este caso y el take profit donde puedes ubicar el take profit ahí si en la resistencia o un poquito más abajo para asegurar si ahí si y que pasó mira 2.5 veces más de lo que arriesgaste lo ganaste si ahora imagínate si aprendes los patrones de velas que te voy a compartir a continuación hubieras podido entrar aquí pones tu stop loss más corto si y cuánto te hubieras ganado 5.27 veces más de lo que arriesgaste chicos no tratemos de ganar todas las operaciones tratemos que en las que ganemos nos permita cubrir pérdidas de 3 4 5 así así tengas un porcentaje de efectividad del 50% vas a ganar dinero vas a ser rentable si libra yen está encapsulado y ahora me confirmó una compra ok vamos a ver el libra yen por ejemplo vamos a ver el libra yen en qué temporalidad pregunta importante en qué temporalidad voy a poner el gráfico no sé mira para que para que veas que esto funciona en cualquier temporalidad en un minuto como tomo decisiones yo en binarias en un minuto aplicando esto soporte resistencia líneas de tendencia y patrones de velas que es lo que vamos a ver si ejemplo mira tenemos este soporte qué pasó cuando llegó a este soporte subió qué pasó cuando llegó a este soporte empezó a dejar velas alcistas dos velones verdes grandísimos hasta dónde esperamos que suba todavía tiene espacio para subir podría subir hasta esta resistencia tiene mucho espacio para subir ¿me entiendes? en H4 bueno vamos a verlo en H4 bueno en H4 de cierta manera si está atrapado por aquí la resistencia por ahí un falso rompimiento y acá el soporte pues no está creado tan claro pero si tiene espacio para moverse o sea si tiene un buen espacio o sea tomar la compra no sería descabellado de hecho es una buena oportunidad siguiendo lo que estamos aplicando ahora si quieres aumentar tus probabilidades de éxito pues presta atención a lo que viene a continuación si pero es un buen análisis si es un buen análisis Eurolibra lo puedes ver en Eurolibra chicos tenemos la venta chicos quien puso el sell limit en Eurolibra miren esto si ay que paso que no me carga el gráfico no anda creo que está ahí está miren quien puso el sell limit en el 0.90 miren que exactitud el precio llegó al nivel que esperábamos y ya empezó a caer y esperamos que caiga todo esto chicos todo esto más de 200 pips miren ahí el sell limit teníamos el sell limit en el 0.90 si aplicando lo que vamos a ver a lo largo de este curso entonces ahora si ahora si chicos vamos con lo que son los patrones de velas los patrones de velas muy importante esta información miren vamos con los patrones de velas felicitaciones Nicky Lu Kenter gracias gracias por la confianza y por poner el sell limit y espero que estén ganando dinero ahí con ello patrones de velas vamos a hacer este un poquito breve pero a la vez quiero que quede bien claro quiero que todos aquí entendamos la importancia de lo que son los patrones de velas mira de manera muy general yo clasifico las velas de tres maneras de tres maneras y vuelvo y lo digo lo más importante es que puedas aplicar que puedas aplicar si puedes tomar apuntes de esto claro que si es de utilidad claro que si pero mayor utilidad va a ser si lo aplicas si lo practicas patrones de velas la primera de ellas vamos a colocarla de seguimiento si esta va a ser de indecisión y esta va a ser de confirmación listo como funciona muy sencillo chicos muy sencillo las velas de seguimiento son aquellas que no me confirman aún el movimiento que yo espero pero tampoco está tan indeciso es decir como que ya es una pequeña información como que ya es una pequeña escaramuza por decirlo así se puede entrar todavía si pueden entrar al eurolibra si tenemos 200 pips por delante apenas recién se activó va ganando como 10 pips apenas velas de seguimiento entonces venía diciéndote que velas de seguimiento yo utilizo hay muchísimas hay muchísimas pero yo te voy a compartir las más importantes martillo y martillo invertido si martillo y martillo invertido que información me transmiten estas velas como su nombre lo dice o sea son velas que me dan una pequeña señal una pequeña escaramuza si como que hey mira hice esto no es un movimiento muy fuerte para confirmar la continuidad o el cambio de tendencia pero algo es si algo te dejo allí ya tú decides que vas a hacer con eso entonces cuál es la formación de un martillo y un martillo invertido presten mucha atención como su nombre lo dice si como su nombre lo dice tiene una morfología tipo martillo si por aquí esta para los martillos alcistas bueno ese colorcito está bien y esta como un martillito invertido para decisiones bajistas es decir para ventas si ver esta si coloquemos la rojita perfecto eso es martillo martillo invertido como su forma tienen una mecha bastante larga venle bajo el tamaño a esto un poquito ahí está mejor tiene una forma o una mecha bastante larga y un cuerpo extremadamente pequeño puedes anotar eso si quieres tiene una mecha bien larga o una sombra si llámalo como como tú quieras y un cuerpo bastante pequeño a mí a mí personalmente no me gusta etiquetar tanto el precio o sea hay patrones de velas que dicen que el morning star el hombre colgado la tumba el hombre al revés bueno hay 200 mil etiquetas si 200 mil etiquetas para las velas pero a mí no me gusta digamos en ese sentido complicarme la vida porque vuelvo y lo digo eso es simplemente una etiqueta es un nombre o una limitación que le dan al precio y pues todo cabe dentro de lo posible si yo puedo digamos ampliar la interpretación del precio pues me permite mejorar mi porcentaje de efectividad tiene una mecha bien larga si el martillo y el martillo invertido tiene una mecha bien larga y un cuerpo supremamente pequeño como lo puedes ver si y ya lo vamos a ver en la práctica no te preocupes velas de indecisión lo mismo hay muchas hay unas que que doji que libélula que ahí viene la de como se llama la del cementerio bueno que la cruz etcétera pero simplemente lo digo es una de la indecisión y todas las clasifico como vela doji y tienen esta forma una mecha bien larga para ambas para ambos lados si y un cuerpo prácticamente nulo si aquí vamos a colocarle doji un cuerpo prácticamente nulo unas mechas bien largas para ambos lados y un cuerpo prácticamente nulo y ya le vamos a dar la interpretación a cada una de ellas y velas de confirmación las engulfing engulfing o mejor dicho envolventes engulfing o envolventes muy sencillo aquí está verdecito y bueno ahí quedo bien bueno más o menos bien bueno perfecto que es lo que quiero que se lleven la interpretación vuelvo y le digo vuelvo y le digo CFAND292 puedes ver la clase de ayer perdón de anteayer si quieres si la sesión de trading en vivo llevamos varias sesiones poniendo el euro libra ahí puedes ver el stop loss y el take profit mira que es lo que quiero no quiero o sea vuelvo y te digo puedes tomar apuntes de esto claro que sí es importante es de utilidad claro que sí pero lo que quiero que te lleves es la interpretación si la interpretación del precio que tú la veas y no digas no esa es una envolvente con el 80% del cuerpo 80% cuerpo y 20% mecha no no tú dices esa es una vela de confirmación ya está que te lleve la interpretación entonces vamos a hacer precisamente cómo sería el movimiento del precio mira cómo cómo se mueve el precio en una vela martillo si cómo se mueve el precio en una vela martillo sencillo mira cuál es la interpretación que yo le doy el precio abrió aquí en algún momento estuvo por acá abajo si en algún momento fue roja en algún momento fue supremamente bajista si retrocedió y se recuperó todo lo que había perdido e incluso terminó siendo positiva cómo interpreto yo eso ah es que el precio estaba cayendo pero hubo un interés comprador tan fuerte que empezó a subir y ya viene para los siguientes movimientos con un impulso alcista si me entiendes si viene con un impulso alcista ya viene con fuerza subiendo mira que compensó toda esta caída y empezó a subir ya viene subiendo con fuerza esa es la interpretación que yo quiero que le den al martillo lo mismo el martillo invertido el precio abre aquí en algún momento fue verde si fue muy alcista estuvo por acá arriba pero no tuvo la suficiente fuerza para seguir subiendo y empezó a caer empezó a caer e incluso termina siendo negativa cómo interpreto yo eso que el precio ya viene con fuerza bajista ya viene con interés vendedor ya no tiene la suficiente fuerza para seguir subiendo por lo tanto los siguientes movimientos lo más probable es que empiece a seguir cayendo si en el caso del martillo invertido en el caso del martillo que empiece a seguir subiendo que continúe subiendo porque ya viene con un impulso ya viene con una fuerza sin embargo en ocasiones por eso lo hago como vela de seguimiento el martillo y el martillo invertido no es suficiente fuerza si no es suficiente confirmación se podrá ver los ejemplos en los gráficos reales por supuesto y vamos ya vamos para allá no te preocupes lo que quiero que entiendas es la interpretación y ya vamos con los ejemplos en gráficos reales ahora ve la indecisión ve la doji lo mismo interpreta esto porque se llama indecisión el precio abre aquí en algún momento fue verde en algún momento fue roja y que paso terminó cerrando en el mismo punto donde abrió es decir subió bajó y terminó en el mismo terminó cerrando en el mismo punto donde abrió indeciso ni sube ni baja si no hay fuerza suficientemente compradora ni fuerza suficientemente vendedora si por eso se llama indecisión agotamiento también se le puede llamar doji si vela de agotamiento si supongamos el precio viene con una fuerza alcista bastante interesante y llega justo una resistencia y aparece una vela doji eso es agotarse el precio se está agotando si se está agotando y ahora las velas de confirmación las engulfing o envolventes pues ya esta interpretación yo creo que es bastante clara es una vela fuerte es una vela que representa potencia que representa fuerza del mercado y supongamos estás en una resistencia y boom te aparece una vela envolvente roja ya te está dando la señal el precio la acción del precio me está diciendo mira es que está empezando a caer caso contrario estás en un soporte y aparece una vela envolvente alcista fuerte potente caso contrario me está diciendo es que está empezando a subir que voy a hacer voy a comprar si entonces quiero quiero saber si para todos es claro esto ya vamos a ir al gráfico en tiempo real no se preocupen pero quiero saber si para todos es esto pónganme un número uno si por favor se entiende lo que es una vela de seguimiento una vela de indecisión una vela de confirmación si por favor pónganme un número uno si se entiende el martillo martillo invertido doji envolvente alcista y bajista por favor pónganme un número uno si es así si está claro o si tienen alguna pregunta en específico háganmelo saber por favor a través del chat si y si no es así entonces proseguimos proseguimos al gráfico en tiempo real al gráfico en tiempo real para saber si si está claro super claro si uno 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 eso es gracias con el tiempo real o sea esta habilidad se aprende es en la cancha chicos si se aprende practicando y como practicas pues poniéndote enfrente del gráfico poniéndote enfrente del gráfico y mirándolo y practicando si entonces vamos al gráfico en tiempo real me voy por aquí y voy a compaginar todo lo que acabamos de ver los soportes las resistencias y las velas envolventes y y las velas doji y velas de confirmación eh martillo y martillo invertido perdón entonces no sé este es GBPAUD me voy a ir a 15 minutos por poner un ejemplo y me voy a devolver de manera aleatoria es mi primera clase con usted y me encantó profesor gracias Pilar valoro muchísimo eso me alegra saber que te haya gustado y pues bueno llegaste en el mejor momento justo hoy que iniciamos nuestro curso a ver no sé vamos a ponernos aquí aquí tenemos una resistencia si y por acá tenemos un pequeño soporte que se creó vamos a analizar la acción del precio en estos casos si como venía comportándose el precio viene subiendo crea la resistencia o no sé si la resistencia estaba desde antes no creó la resistencia allí me lo recomendó un compañero saludo Freddy tenía razón gracias gracias Freddy por recomendar también profe puede mirar a la fecha que no existe los análisis lo hacen una hora o cuatro horas Moreira hermano o hermana no sé ya lo expliqué específicamente ya lo expliqué específicamente esto funciona en cualquier temporalidad por favor también es mi primera clase estoy fascinado porque sabe explicar saludos desde PR Puerto Rico en la casa gracias yo gracias por confirmar el dólar franco dice yo bueno perfecto terminamos aquí este ejemplo y vamos con el dólar franco lo que quiero que entiendas es la acción del precio mira cuál era la acción cuál fue la acción del precio aquí venía subiendo si subió con fuerza creó la resistencia cayó un poquito volvió a llegar a la misma resistencia mira y qué pasó me acerco saludos desde Holanda genial qué pasó mira el precio volvió a subir y qué pasó empezó a dejar velas de agotamiento si velas de agotamiento mira esta vela doji esto es prácticamente una vela doji unas mechas muy largas y un cuerpo prácticamente nulo si vela de agotamiento si vela de agotamiento después otra vez si hasta que qué hasta que apareció una vela envolvente bajista miren esta vela rojita aquí eso chicos ya es señal suficiente para yo tomar decisión el precio está en una resistencia me aparecen velas de agotamiento aparece vela envolvente podría tomar una venta si podría y esto serviría para hacer scalping claro que sí mira puedo tomar una venta coloco el stop loss ubico el stop loss encima de la resistencia y el take profit en el soporte y mira me permite una relación superior al 1 a 1 está bien está perfecto si sigamos seguimos avanzando el precio cae llega casi al soporte y vuelve a llegar a la resistencia y mira mira esta vela que dejo aquí una vela martillo invertido vela martillo invertido chicos miren esa mecha tan larga y el cuerpo relativamente pequeño si relativamente pequeño eso que me permite me dice como que hey pilas vengo con fuerza vendedora si venía subiendo en algún momento llegué aquí pero ya ya no soporto estar tan arriba empiezo a caer y termino siendo negativa incluso ya vengo con fuerza algunos traders toman decisión inmediatamente después de que sale el martillo otros mejor esperan a la siguiente vela yo personalmente prefiero esperar a la siguiente vela pero conozco traders como lo digo que toman decisión inmediata apenas aparece un martillo que paso a la siguiente si vela envolvente super envolvente si y aquí que ahora hemos podido hacer tomar la posición de venta ubico el stop loss encima de la resistencia si y pues el profit ya requerimos evaluar con otros conceptos para para tomar decisión pero mira que paso al final cae si cae ahora seguimos avanzando seguimos avanzando y ya ahorita por poner otro ejemplo vamos con el dólar franco miren aquí miren aquí el precio crea el soporte perfecto crea el soporte llega otra vez a la resistencia miren miren que paso llego a la resistencia si llego a la resistencia en la que estábamos todos vemos la resistencia verdad aquí 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 y llega otra vez si el solo hecho de que este no es suficiente para tomar decisión voy a analizar la acción del precio voy a ver que hace el precio ok el precio viene subiendo viene subiendo viene subiendo con fuerza miren la fuerza con la que subió llegó justo a la resistencia que paso cuando llegó a la resistencia vela de indecisión ey pilas indecisión ni sigo subiendo pero tampoco empiezo a caer si acto seguido después de la vela de indecisión vela envolvente bajista ya chicos ahí tomo la decisión entonces entro en venta ubico mi stop loss en este caso por encima de la resistencia y el take profit hasta donde hasta el soporte que creó recientemente si relación 2.32 a 1 perfecto empieza a caer empieza a caer empieza a caer llega justo al soporte y miren que sucede cuando llegó al soporte si miren que sucede que me dejó el precio aquí que es esto martillo martillo si martillo ve la indecisión y luego ve la envolvente del cista aquí tal vez con el martillo apoyado con otros conceptos podríamos tomar decisión tomo la compra aquí ubico el stop loss debajo del soporte y el take profit hasta donde hasta la siguiente resistencia pequeño susto si empezó a subir se devolvió feo casi toca el stop loss ahí la importancia de saber fijar un stop loss pero finalmente que sucedió pum y hasta donde llegó seguimos seguimos con la acción del precio vamos a tapar no sabemos que sucede si vamos a tapar llegó justo la resistencia perfecto que sucedió justo cuando llegó a la resistencia se detuvo si acto seguido ve la indecisión acto seguido ve la envolvente bajista eso sería suficiente argumento si para tomar decisión de venta chicos yo por ahí creo que ya vi que sucede pero con honestidad yo siguiendo un sistema consistente siguiendo un sistema rentable y disciplinado yo tomaría la posición de venta allí y entro allí fijo el stop loss por encima de la resistencia y el take profit en el siguiente soporte esa sería mi mi inversión y que pasó stop loss chicos stop loss vuelvo y les digo no por el hecho de que un sistema o estrategia funcione también no significa o no asumas de que no puedes perder aquí todos los sistemas estrategias fallan en algún momento lo hacen por supuesto no hay sistema o estrategia 100% rentable 100% efectivo no lo hay no hay trader que no pierda lo que pasa es que ganamos más de lo que perdemos incluso hay traders con un porcentaje de efectividad es menor al 50% es decir que cada 10 operaciones ganan 4 o ganan 3 incluso pero que pasa que en las 3 que ganan ganan muchísimo más que en las otras 7 que pierden así que no busquen ganar todas las operaciones obviamente podemos mitigar la probabilidad de pérdida claro que si pero no nos desesperemos que hay justo perdimos esta no es normal chicos es normal si no demos por centavo de que si o si el precio va a ser lo que lo que queremos que haga no el precio simplemente nos da señales nos da indicativos basados en la estadística y por ende tenemos una probabilidad si al final que paso vamos a seguir avanzando no se que paso miren rompió la resistencia y se fue con todo hacia arriba si miren 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 esto miren esto que pasa cuando una resistencia se rompe se convierte en un soporte si si se convierte en un soporte ahí la rompió entonces ahora esa resistencia pasa a ser un soporte y que voy a hacer la acción del precio chicos espero bueno llegó a la zona de la resistencia que paso me dejo una pequeña vela de indecisión ok bueno vamos a echarle ojo que pasa siguiente wow otra vela de indecisión bueno eso esta como interesante siguiente vela envolvente esa es un bueno ahí ya ya espoileé lo que iba a pasar si pero miren vela envolvente alcista si vela envolvente alcista aquí chicos yo tomo la decisión digo pues que el precio me lo esta diciendo compra fijo el stop loss por debajo del soporte si que recién se creo a ver ay perdón es que no quiero spoilear bueno se entiende fijo el stop loss por debajo del soporte take profit a la resistencia y avanza y avanza si ahí va ganando va ganando boom take profit perfecto ahora esta en la resistencia vamos a ver que podemos hacer que nos dice la acción del precio esta en la resistencia que recién se creó una nueva resistencia vamos a echarle ojo vamos a ver que puede pasar que puede pasar seguimos a ver uy vela de indecisión chicos vela dos velas de indecisión seguidas dos velas miren eso vamos a echarle ojo no es suficiente la vela de indecisión pero eso ya es para echarle ojo seguimos vela envolvente bajista chicos vela envolvente que vamos a hacer yo aquí tomo decisión si stop loss por encima de la resistencia si y take profit en el soporte seguimos 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 boom take profit chicos es sencillo realmente el trading es sencillo los que nos complicamos la vida somos nosotros si los que nos complicamos la vida somos nosotros con nuestra inteligencia emocional con nuestras emociones con nuestras decisiones con querer buscarle la quinta pata al mercado hay muchos conceptos que vas a ver a lo largo de todo este de todo este curso claro que si y vas a ver conceptos técnicos pero solo con esto que te acabo de compartir ya podrías empezar a tomar decisiones consistentes y rentables en el mercado o díganme quien no aprendió algo nuevo hoy díganme colóquenme un número cuatro en el chat por favor si todos entendemos lo que es la acción del precio ahora y si todos lo vamos a aplicar y si vamos a obtener resultados con esto miren esas velotas envolventes alcistas y luego que pasó y así sucesivamente y así sucesivamente chicos entonces chicos realmente la acción del precio todo el tiempo nos dice que va a ser en su siguiente jugada en su siguiente movimiento y nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en ello si mira 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 supongamos aquí mira donde está el precio en una zona de soporte si a mi el precio me deja una vela envolvente alcista le entra la compra si hasta donde hasta aquí hasta la resistencia ya está si pero obviamente no vas a ganar todas las operaciones muchas personas no necesitan entrenarse más en lo técnico necesitan entrenarse en lo emocional si sencillo chicos es sencillo no nos compliquemos la vida a veces en el trading buscando el santo grial si el santo grial está en tu cabeza está en tus emociones está en tu inteligencia emocional es es sencillo chicos la verdad así que pues nada si consideran que han aprendido algo nuevo hoy si consideran que van a aplicar si les invito a que practiquen recomendación chicos se me escapaba detalle supremamente importante trabajamos siempre con velas cerradas si si estás en 15 minutos pues espera aquí le faltan 9 minutos para que cierre esta vela siempre vela cerrada siempre una vela en formación no es suficiente supongamos que ves una vela así bajista y dices uy mira es una envolvente y resulta que en los últimos 5 minutos se devolvió y terminó siendo una vela martillo no chicos trabajamos con vela cerrada trabajamos con vela cerrada así que pues chicos esta es la primer clase imagínate si esto es lo primero si esto es lo básico imagínate lo que vas a ver en los siguientes 3 meses así que colóquenme un fuego ahí por favor en el chat no sé colóquenme un 5 en el chat si vas a estar en todas las clases durante estos 3 meses si vas a aplicar si vas a ser un trader consistente y rentable si y si vas a desarrollar la mentalidad y la inteligencia emocional para obtener resultados sí o sí en el trading si colóquenme un 5 ahí en el chat si te vas a comprometer con tu desarrollo si te vas a comprometer con desarrollar estabilidad si te vas a comprometer con tu inteligencia emocional y por ende te vas a comprometer con tus resultados colóquenme un 5 ahí en el chat chicos es solamente el inicio imagínate la persona que te vas a convertir en los siguientes 3 meses el nivel de trading que vas a desarrollar es solamente el inicio así que estate muy atento a mis redes sociales a mi canal de telegram a mi instagram a mi canal de youtube porque voy a estar subiendo muchísimo contenido de valor que te va a llevar en la parte técnica y emocional al siguiente nivel chicos es solamente el inicio si consideras que esto es importante para ti y consideras que más personas deben de ver este tipo de clases compártelo con tu equipo compártelo con tus amigos compártelo con tus socios sale a compartir esto con la persona que crees que necesita esta información y así vamos a ser el educador más visto de IMLTV lo digo aquí lo digo ahora mi meta mi siguiente meta es ser el educador más visto en IMLTV apenas llevo un mes chicos una de las metas que me propuse cuando inicié el año fue ser educador de IMLTV ya lo soy ahora mi siguiente meta es ser el más visto y sé que con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr así como logramos ser educadores así que chicos gracias gracias por permitirme compartir esta información de valor gracias por aplicar gracias por decidir estar aquí gracias por tomar apuntes pero sobre todo gracias porque sé que lo vas a aplicar y porque vas a practicar y vas a desarrollar esta habilidad te mando un muy fuerte abrazo desde Cali, Colombia de verdad espero que esta información haya sido de utilidad y valor para ti nada chicos en mis redes sociales mi canal de Telegram lo tienen en la parte inferior si es más les voy a explicar aquí para que para que no se me pierda muy sencillo obviamente vas a LiveMarketsLiteTV voy a iniciar sesión presten mucha atención como pueden encontrar mi canal de Telegram bueno aquí yo creo que soy el así bueno está el crack mi amigo Jonathan Núñez en vivo también les recomiendo muchísimo sus clases también mis redes sociales por aquí este es mi canal este es mi canal de IMLTV aquí en la parte inferior chicos aquí en la parte inferior tienen varias clases grabadas chicos les recomiendo mucho estas clases por eso son mis favoritas vayan a ver estas clases que están grabadas y aquí en la parte inferior tienen una breve descripción de quien soy yo un poco de mi historia el contenido que esperas ver en este canal los horarios los requisitos para estar aquí y mis redes sociales aquí copias este enlace si en tu navegador copias este enlace y aquí tienes clic le das clic TradingView Instagram Telegram Youtube y bueno mi Whatsapp personal también ahí lo tiene entonces para ir a mi Telegram le das a clic y a mi Instagram y a mi TradingView los espero a todos chicos que estén muy pendientes en estas clases que de verdad apliquen y practiquen muchísimo y pues nada chicos les mando un abrazo desde Cali, Colombia gracias por permitirme estar aquí me extendí un poquito me pasé un poquito con el tiempo gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video Gracias.